Hola, saludos para toda la comunidad sorda colombiana. Vamos a hablar sobre el servicio de interpretación que vemos en televisión o en los diferentes medios de comunicación de las alcaldías y gobernaciones. Agradecemos a toda la comunidad sorda por estar pendiente y alerta para que esta información sea vista por más personas. Así pudimos saber que muchas entidades ya informan con intérpretes de lengua de señas. Algunas ubican el servicio de interpretación al lado y en el mismo espacio y otras lo hacen en recuadro. Aquí tenemos algunos ejemplos. Observamos así como diferentes alcaldías y gobernaciones han cumplido. Sin embargo, aún hay muchas que no tienen intérpretes de lengua de señas o a veces seleccionan intérpretes que no están calificados para prestar un servicio de calidad y que solo mueven las manos. Y eso no lo podemos aceptar en la comunidad sorda. Nos toca informarlo e incidir ante las entidades para que la interpretación sea adecuada. Para los que se encuentren en esta situación y no sepan cómo actuar, les recordamos que Jairo Klopatovsky ya envió un comunicado a todas las gobernaciones y alcaldías. Este es el documento para que lo conozcan. ¿Lo vieron? Bueno, este documento ya fue enviado a todos los gobiernos regionales y dice que siguiendo los lineamientos del presidente Duque, se solicita a todas las gobernaciones y alcaldías que incluyan un intérprete de lengua de señas en todas sus intervenciones y que esto lo deben cumplir. Así que todos ustedes, por favor, impriman este comunicado y si tienen la posibilidad de acercarse a la alcaldía, gobernación, secretaría de gobierno, medios de comunicación locales u otras instancias, muéstrenlo para que lo conozcan y así podamos exigir su cumplimiento. Y si estas no cumplen, por favor, vayan a la procuraduría e informen quiénes o qué entidades no están cumpliendo. Por favor, sigamos haciendo incidencia. En este momento sabemos que las intervenciones van a ser frecuentes y la población sorda no puede quedarse confundida o sin entender. Comunidad sorda, sigamos movilizándonos unidos. Hagan conocer este documento y así, muy seguramente, en unas semanas, veremos los resultados positivos con información accesible para tranquilidad de la comunidad sorda. Gracias. Hasta luego.